Bienvenidos amigos del canal, bueno parece ser que Carlota Corredera hace algo bien y es que ha puesto se busca a Carlos Navarro El Yoya Ahora si Carlota, ahora si, ahora si estoy de acuerdo contigo, con esto si estoy de acuerdo Lo que no puede ser es que te hayas pegado año y medio haciéndole lo mismo a Antonio David Flores Lo mismo que tú estás haciendo aquí ahora con Carlos Navarro El Yoya Que aquí si estoy de acuerdo, insisto, aquí hay una sentencia que le dice que ha sido autorresponsable de un delito de maltrato habitual Cuatro delitos de lesiones y un delito leve de amenaza y un delito leve de vejaciones Todo esto está extraído de una sentencia, aquí te doy la razón Pero me gustaría que también pidieras disculpas a Antonio David Flores por el año y medio que te has pegado Haciéndote de falsa feminista en pos de las mujeres cuando has estado acusando a un hombre que no había cometido ningún delito Que ni siquiera había llegado a ser sentado en un juicio, ni siquiera llegó a ser juzgado Porque no había ni siquiera indicio y lo valoraron durante tres años, siete jueces nada más y nada menos Así que esto si te lo aplaudo, pero las disculpas a Antonio David Flores están tardando Dicho esto, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo